La Biblia ¿Vale? ¿Vale? ¿Se ha hecho? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Se ha hecho? ¿Se ha hecho un poco más de la mano? ¿O Pesce, más claro? Ya, vale, ahora no hay que probar este inglés como todo. ¿No es el favorito? ¿Lo sé tú? ¿Lo sé tú? ¿Lo sé tú? ¿Lo sé tú? ¿Lo sé? 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 ¿rone, huele? ¿Lo sé? ¿Atéante la necesidad? ¿No? ¿El eje?